Como parte de una propuesta de ley que trabaja el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, que busca que los descansos y feriados, que sean los días martes o jueves, se trasladen los días lunes o viernes, para incrementar el turismo en todo el país, de extranjeros y nacionales. Esta propuesta la dio a conocer el director del INGUAT, Jorge Mario Chajón. Hay una ley que ya existe, pero hizo omisión en todos los descansos, en el centro de la edad de junio. Realmente la economía de Guadalupe asiste y también es especialmente la de la edad del país. Tenemos como, por ejemplo, las vacaciones de medio año, que se puede, cuando el proyecto de millones de personas alrededor del país busca la experiencia nueva del turismo. Se comentaba que solo en el descanso de medio año, en el descanso de San Marzano, puede haber movimientos de 3 millones de personas y cada distancia un largo podríamos aspirar, por lo menos se ponga un medio de personas, que le va a dar la ocupación a sus mujeres, a sus restaurantes y a las vacaciones que hay en el medio del país. Esto es mucho más de lo que nos podría dar el plan extranjero, sobre todo tomando en cuenta que el plan extranjero va en los lugares que tienen alta calificación, como indicar, como el antiguo guatemala, a lo largo del plan, a sus alrededores, hace mucha fe y el río dulce. Pero hay muchísimos más lugares de Guatemala que son muy bonitos, que son dignos de visitar, que como guatemaltecos podemos visitarlos. El director del INGUAD ve con buenos ojos esta propuesta, que el turismo se incremente en los departamentos y que las ganancias para las personas sean significativas. Según las estadísticas, el turismo local está muy abajo de las visitas de las personas de otros países y que han dejado no menos de un millón de quetzales cada año. Para Desea TV informó Noé Pesas.